Soy un hombre divertido Me gustan las divas, yo no sé lo que sufrí Por eso nunca me canso de cantar y de reír De cantar y bailar, de bailar y reír Tengo larga la fiesta a buscarme a una eva y reírme de ti Conmigo no seré tan, porque a mí te mereces tan Conmigo no seré tan, porque a mí te mereces tan Arriba la mano, haga una mano, haga una mano Pregues un poquito, un poquito más Dense un besito, una palma linda Seguimos, seguimos, paramos, no Seguimos, paramos, no Y como decía mi amigo Rubi Torres allá en Ikeia ¡Me voy! ¡Bien fuerte el aplauso para Jim Chambers y la Tese! Jim, ¿cómo estás? Gracias de verdad, de parte de Teletón Muy bien Y del pueblo de Costa Rica Vamos a invitar a María Luisa Ureña Mis Costa Rica Mundo para que te entregue Este pequeño presente en nombre de Costa Rica Y en agradecimiento a tu ayuda en Teletón 1997 Muchas gracias nuevamente a todos ustedes No sé qué cantidad de participación he tenido Creo que son seis Pero me siento muy feliz Y esto nuevamente es porque ustedes lo han querido así Muchas gracias